Ella es la joya La tristeza invade mi alma y penetra en el corazón Poco a poco me roba la calma, el pensar perder la ilusión En la noche miro al firmamento, imagino que estamos tú y yo Y me llegan bonitos recuerdos de lo hermoso que fue nuestro amor La tristeza invade mi alma y penetra en el corazón Poco a poco me roba la calma, el pensar perder la ilusión En la noche miro al firmamento, imagino que estamos tú y yo Y me llegan bonitos recuerdos de lo hermoso que fue nuestro amor Quizás un día te das cuenta que te quiero Será muy tarde y yo me encuentre lejos Habrá otro amor que haya curado mis heridas Y en mi corazón ya no tendrás cabida Yo estaré en cada esquina de tu habitación Recordarás que eso ni que dice mi respiración Yo estaré en cada palcita de tu corazón Si bien sabes que nadie te ha querido como lo hice yo Como lo hice yo Yo mejor, yo mejor ya Yo mejor, yo mejor ya Mire, 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 mire ets. Tal que sea tu destino, lleva solo la pena y yo no la Y vives el amor cuando estés conmigo Tal que sea tu destino Tu sentimiento, esa guitarra, mi meleca Si Agua Luis Alecilla y Zuri, un solo amor Tu sentimiento, esa guitarra, mi meleca Gracias por ver el video